¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de DxD, yo soy Gabriel, el anfitrón de este canal y el día de hoy estamos en un ejercicio con el lenguaje de programación Java en este caso lo que vamos a hacer es aprender a hacer tablas de multiplicar en dicho lenguaje le vamos a pedir al usuario que nos ingrese el número para el cual quiere la tabla y vamos a pedirle también hasta donde quiere que llegue la tabla por ejemplo si el usuario nos dice que quiere la tabla del 6 pero hasta el número 20 pues nos vamos a ir 6x1x2x3 hasta llegar hasta el 20 es un ejercicio bastante sencillo la verdad pero pues hay que tener cuidado ya que tiene que salir todo perfecto para que los números puedan ser multiplicados de la manera correcta muy bien entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestro espacio de trabajo en este caso yo estoy utilizando IntelliJ y para eso yo ya tengo que tener abierto mi proyecto en la carpeta de src le doy new java class voy a ingresar aquí tablas y aquí está mi espacio de trabajo entonces aquí voy a crear la clase principal con el atajo psvm y arriba tengo que crear también el escáner que se crea de esta manera import java.util.scanner con la s en mayúscula y tenemos que crear la variable escáner aquí que se crea de esta manera esto se los voy a dejar en la descripción no se preocupen para que ustedes lo puedan copiar y pegar y si están haciendo varios ejercicios de java lo pueden guardar también en caso de que se les haga un poco tedioso escribirlo una y otra vez muy bien entonces dentro de la clase principal vamos a tener que declarar dos números en este caso va a ser el número que va a ser el de la tabla y el final de la tabla entonces voy a crear aquí int num tabla coma final tabla estos dos números me van a ayudar a que el usuario sea quien construya la tabla también vamos a necesitar crear un ciclo dentro pero eso va después de pedirle al usuario los datos entonces ya que tenemos esos dos números pues le vamos a decir al usuario que les asigne un valor voy a utilizar el atajo s ut y voy a escribir dame un número para la tabla de multiplicar se lo pedimos y utilizamos la variable num tabla llamamos el escáner en este caso se llama sc el escáner y ponemos sc.next int ya hemos terminado con eso y ahora nada más le vamos a decir que nos dé el final de la tabla vamos a poner de nuevo s o u t dame el número final de la tabla de multiplicar se lo pedimos y lo vamos a asignar al escáner sc.next int muy bien ya terminamos de pedirle los datos ahora lo que sigue es crear un ciclo el cual va a estar haciendo la operación una y otra vez hasta llegar al final de la tabla entonces vamos a crear el ciclo con el for vamos a tener aquí y vamos a crear la variable i que siempre se crea en los ciclos es int i y en este caso la voy a poner desde 1 la voy a tener aquí asignada en 1 y aquí voy a decirle que i haga el recorrido hasta lo que es la variable porque no me está dejando poner el muy bien ya lo pude poner una disculpa entonces le voy a decir que i haga el recorrido hasta menor igual final de la tabla voy a usar esa variable para que se haga el recorrido desde el número 1 hasta el mero número que el usuario nos dio para el final de la tabla después de eso ya voy a hacer el incremento en i++ y ya puedo empezar a trabajar en el ciclo entonces aquí que es lo que voy a estar haciendo voy a crear una variable que va a ser la que guarde el resultado entonces la puedo llamar resultado y esta me va a guardar el número de la tabla multiplicado por i entonces esta línea de código es la que va a estar construyendo nuestra tabla de multiplicar por lo tanto la tenemos que imprimir porque por ejemplo resultado pues va a ser igual al número de tabla que imaginemos que el usuario nos dio 8 8 por 1 después de una vuelta del ciclo va a ser 8 por 2 y así sucesivamente entonces esto lo tenemos que imprimir y como lo vamos a construir es bastante sencillo volvemos a llamar a la línea de código S O U T y después de eso vamos a poner aquí no vamos a poner líneas de texto todavía vamos a poner el número de tabla y vamos a concatenar y vamos a poner un acerisco que simule pues la multiplicación volvemos a concatenar y ponemos la variable i y aquí va a ser el número de tabla por i que en este caso va a valer 1 y vamos a poner aquí que sea igual a concatenamos de nuevo y ponemos el resultado entonces lo que va a estar pasando cada vuelta del ciclo es que este va a ser el número de la tabla de multiplicar que el usuario nos dio y va a ir sumándose de 1 en 1 hasta llegar al número que el usuario nos dio del final de la tabla y aquí se va a imprimir el resultado entonces vamos a correr el código y vamos a probar con varias tablas para ver si esto está funcionando de manera correcta vamos a empezar con lo más básico diciendo damos un número para la tabla de multiplicar vamos a ponerle el 2 y le vamos a decir que llegue hasta el 10 entonces ya lo imprimimos y aquí está 2 por 1 es igual a 2 2 por 2 es igual a 4 6, 8, 10 entonces si se hizo de la manera correcta vamos a probar con uno más 5 y vamos a agregarlo hasta el 12 y aquí está se va de 5 en 5 y está funcionando bien ya por último vamos a probar con unos números un poquito más grandes por ejemplo el 14 y el 21 nos vamos a imprimir y aquí está hace el recorrido desde el número 1 hasta el número 21 entonces nuestro código está funcionando de la manera correcta muy bien y eso sería todo por el video de hoy como les dije es un ejercicio bastante sencillo pero espero que sea de su utilidad y sobre todo pues les haya gustado y se haya entendido no olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos a la próxima con mucho más contenido un muy fuerte abrazo a todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!